Yo, yo soy, nos juntamos, yo, yo soy, nos gritamos, Cristo te alabaré, tú no me exaltaré, yo, yo soy, nadie como tú. 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 Yo, yo soy, nos juntamos, yo, yo soy, nos gritamos, Cristo te alabaré, tú no me exaltaré, yo, yo soy, nadie como tú. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy cantamos gloriosos y gritamos, Cristo te acamparé, tu nombre exaltaré, gloriosos y alguien como tú. Levanta su alabanza, y le da tu esfuerzo al Señor, maravilloso de los últimos. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Gracias por ver el video.